Hola a todos, ¿cómo están? Soy DIPO86 Hace tiempo que no traía este juego al canal Pero decidí volverlo a traer al canal A ver qué pasa Ya que me lo volvieron a pedir mucho de los subs Ahora actualmente También le estamos haciendo un poco más de publicidad Al canal Así que bueno, vamos a jugar en World of Warships Este excelente simulador De combate naval Vamos a jugar Como hace tiempo que no jugamos Sinceramente estoy oxidado Oxidadísimo Y bueno, el manco sigue manqueando Pero bueno, les recomiendo que miren este video En alta definición para no perderse ningún detalle Del mismo, como también Les invito a que visiten La descripción del canal donde van a encontrar Acceso a mi Facebook, a mi Twitter También van a poder encontrar acceso a la programación Que lo pueden ver desde el Facebook O lo pueden ver en www.dipo86.com También les invito A que miren las listas De reproducciones de los demás videos Y también Ver, así invitarles a que visiten el canal secundario De Minecraft Que se llama The86Craft Si no, en realidad estoy pensando en unificar los The86Craft y Dispo86 Y hacer todos los gameplays en este canal Por una cuestión de comodidad para poder subir todo de una Y no tener que estar cambiando de canal cada vez que uno tiene que ir subiendo las cosas Pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito más adelante Ahora vamos a ir a la partida Vamos a ver como era Batalla de aventadoria, cooperativa Un equipo No hay misiones disponibles Y hay misiones disponibles Bueno, vamos a hacer una batalla cooperativa Para empezar Porque yo sinceramente hace bastante que no juego Y vamos a jugar con el Chikuma este Y con el Hermione Hace bastante Mucho tiempo que no juego con los alemanes Así que bueno Vamos a ver que tal Que se puede llegar a hacer Y que sale de esta batalla tan divertida Que suelen ser las batallas de combate naval Por el otro lado También quería avisarles Que estas semanas Estoy grabando Los gameplays A ver si yo me puedo dedicar a hacer Lo que tenía que hacer en estas semanas Así que estoy grabando casi todos los gameplays Para que a ustedes No les falte ningún gameplay Recuerden que los comentarios Todo comentario que ustedes hagan Lo contesto en el día Sea que esté aquí o en la China Siempre termino contestándolos No hay ningún problema Y la cita en los celulares Se puede contestar en cualquier lugar del mundo Así que Como que igual Lo utilicen por cualquier lugar del mundo Y vamos a ver Y a ver quiénes son Armillón Rokanchín Dispar De ese Howie Que coche Chanchancho Kill the way No hay como es Que se llama a veces Ah Omar 7 Bueno Vamos a Ver si no bien Vieron un poquito Como era el barco Porque ya no me acuerdo mucho Ah bien Es un barco común Con la bandera alemana Que está mal hecha En realidad Porque si ustedes las ven Las banderas Llevaban Llevaban la swastika Pero como la swastika Está prohibida Esvástica Está prohibida Es la marca que no puede pasar Para el otro lado Y para Y para Para allá No porque Esa es la línea Y si vamos ¿Estamos rodiendo la línea? La zona está disponible Para su captura En 60 segundos Si Ahí está ¿Qué dijo? ¡Pegó una puteada! ¡Tu abuela! Por si acaso ¡Pegó una puteada! Mira, 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 mira ¡Ah! Ya me está disparando ¡Le pegué para el chancho! ¡Sí! Lo prendimos fuego ¡Ah, manco! ¡Ya veamos! Pero nos tenemos que ir acá ¡Ya veamos! ¡Ah, manco! 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 Está durita la batalla, eh. Ya voy a fallar, pero mal. Ya le pegué, si, si, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, uy, que no nos tragamos una huella, esta batallita, vamos, aquel, está doblando, le pegué, le pegué, le pegué, lo tengo que llevar, por favor. Esta es mía, esa es mía, si, lo tengo que llevar, si me lo llevé. Me parece que es un poco suicídico O fascílico, que se yo Me va a matar No, 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 no No, pero para allá no puedo quedar al otro lado ¡Chispa! ¡Ven! Esto me va a reversar los motores ¡Capital! ¡Sí, mi capital! ¡A la regresa! ¡A la regresa! ¡A la regresa! ¡A todo marcha! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡A toda marcha! ¡Murió! ¡Ahora sí, por eso es infeliz! Estás quedando sola, vas a morir ¡Vas a morir como los grandes! ¡Por mi Führer! ¡Por mi líder! ¡Herperdicaro! ¡Vas a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saludos a Herperdicaro, chicos! ¡A Dapper! ¡Como le llaman! ¡Que hoy cumple años! ¡Casi que! Bueno, ayer cumple años ¡Entonces! ¡Le pego este saludo a Dapper! ¡Para que no! ¡Ya que me enteré que veo mis videos! ¡Y bueno! ¡My Führer ve mis videos y necesitaba saludar! ¡Que es un excelente líder! ¡Entonces mi líder! ¡Si me ve! ¡Hail! ¡Herperdicaro! ¡A mi cumpa! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Uh! ¡Herperdicaro! ¡Chocamos! ¡Herperdicaro! ¡Chocamos! No es que tenga nada así ni nada Solo que él lo cargamos Como es un líder de una de las agrupaciones A la que pertenezco ¡Uy! ¡Miren eso! ¡Manzalacabir! Le damos Nos burlamos Me burlo un poquito Diciéndole a nuestro Führer Porque Führer en alemán es líder Entonces bueno Se me ocurrió joderlo un poquitito ¿Ve? ¿Y yo? ¡Uy! Estoy teniendo algunos tirones de laca No tengo tanto ping Tengo la alerta de choque Así que vamos a doblar Para no destruirnos Y estoy buscando Al otro Este nabo Se está chocando Disparándole a la montaña No sé por qué ¡Ah ya! Mírenlo Mírenlo Mientras hay gente tonta Disparando Allá hay uno Y viene por nosotros No sé si por nosotros Pero si le ganamos a ese Ganamos la partida ¡Vamos por este! ¡Por la fuerza de un imperio! Tenemos que alcanzarlo Le están dando Le están dando ¡Uy! 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 esquivar. Se lo comió ahí en la parte. ¡Sí! ¡Vamos a ayudar a capturar la zona! ¡La en la zona! ¡Vamos! ¡Vamos que podemos! Bueno, parece que es lo manco, dejó de ser manco y se desmanqueó, y bueno, vamos a ver. ¡Miren en la! ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Si! ¡Está subiendo el pink! ¡Aaah! ¡Que se puede! ¡Uuuh! ¡Que se fue la mica del pink! ¡Se fue casi a mil del pink! Bueno chicos, espero que les haya gustado este humilde gameplay. Si les gustó, manito Shiba, suscríbanse al canal si no están suscritos, comenten lo que quieran comentar, recuerden que aquí en la descripción, aquí abajo, van a poder encontrar acceso a mi Twitter, a mi Facebook, a la programación del canal, acceso también a la tienda, también a las listas de reproducciones de los demás gameplays, así que nos vemos chicos, nos veremos en otro gameplay. ¡Chau chau!